¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxons, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a echar un vistazo al nuevo parche de Victoria 3, a la versión 1.8 y en general contenido gratuito, no quiero hablar tanto del DLC de Eje del Imperio, o Pivot of Empire, que es el DLC que ya sabéis que añade contenido para la India. Entonces, más allá de si os queréis comprar el DLC o no, que creo que el coste son unos 10€, vale, eso ya lo comentaremos en un vídeo, el tema es que no he podido jugar todavía mucho en la India, le habría metido unas 20 y tantas horas, entonces quiero darle como más caña antes de opinar sobre el DLC, ya sé que estará tarde el vídeo, como sucede habitualmente, pero en sí que os quiero recomendar un montón, que si hay tiempo sin jugar el Victoria 3 o no hay jugado mucho, probéis el juego con este parche, con la nueva versión, con la 1.8, que para mí es una absoluta gozada, y la evolución que ha tenido básicamente el Victoria 3 a lo largo de este año, principalmente, ¿no? Pues es, básicamente mola un montón, ¿no? O sea, el DLC, o sea, el juego para mí ha pegado un cambio absolutamente brutal a lo largo de este año, y mola un montón jugar ahora mismo, así que hemos echado un vistazo a algunas de las novedades, y bueno, básicamente, pues, animaros eso, a jugar al Victoria 3 con este parche. En primer lugar, han introducido una nueva regla en el juego, que se llama Perido de Gracia de las Lealtades, tenías la peor parte de los radicales y lealistas desde el principio. Esto es para facilitar un poquito el early game del juego, las primeras fases, las fases más primeras del juego, porque muchas veces, pues, ya sabéis que el hacer cambios rápidos en vuestro país, incrementar los radicales o los lealistas un montón al principio de la partida, y no tiene mucho sentido, entonces, podéis ir jugando al juego, como siempre, sin ningún tipo de duda, pero han metido como tres nuevas opciones, ¿no?, para que los radicales y los lealistas empiecen a generarse más lentamente, ¿vale?, hasta unos 10 años, al principio de la partida, que esto es bastante recomendable, sobre todo si estás empezando a aprender a jugar, porque ya digo que muchas veces ciertos cambios, ciertas cosas que haces al principio de la partida, ya te la determinan un montón a lo largo de la misma, ¿no? Entonces, algo que, por lo general, es bastante recomendable, si no eres especialmente abezado en el juego, pues le echéis un vistazo a esa regla, porque igual para muchos pasa desapercibido, y está bastante, bastante interesante. En segundo lugar diréis, tracks, ¿con qué país juego, no?, ¿con qué país juego?, porque, lógicamente, el principal protagonista del DLC es la India, ¿no?, la compañía británica de indias orientales, que ha recibido una cantidad de contenido absolutamente bárbara, pero estoy dándose comprarme el DLC todavía, no sé con qué país jugar, etc., ¿no? Aquí, mi recomendación personal sería que jugaseis siempre con el país con el que más hoy sabéis, yaéis acostumbrados, que muchos de vosotros spameis España continuamente, Francia y Gran Bretaña son los clásicos candidatos. Luego, por ejemplo, ha cambiado un poco Japón, que empieza un poco con las colonias un pelín distintas, ahora el principio de la partida, pero hay dos países que, con el último parche, han recibido algo de contenido de forma gratuita, ¿vale?, entonces, si les queréis echar un vistazo, quizás es recomendable echar una partida ahora con ellos. En primer lugar, uno de ellos es Suecia, ¿vale?, Suecia creo que ha recibido entradas de diario relacionadas con las reformas, unas reformas administrativas, si no me equivoco, que no se van a aparecer por aquí, pero bueno, básicamente, conforme avanza la partida, Suecia, pues, tiene unas nuevas entradas de diario, y también Rusia, Rusia, pues, que se habían quedado cosas en el tintero, imagino, del DLC de... del DLC de... de Sphere of Influence, y también tiene como nuevas entradas de diario, no sé decir ahora mismo cómo se llaman. Bueno, aquí lo tenéis, por ejemplo, las notas del parche, ¿no?, han añadido nuevas entradas de diario para Rusia, cubriendo las grandes reformas del zar Alejandro II, luego en el caso de Suecia, pues, tienen nuevos eventos de la monarquía de Suecia, tienen nuevos personajes que han... que han introducido, y luego cosas interesantes que podéis tratar de perseguir en una partida, ¿no?, han introducido un montón de contenido para el camino fascista, para establecer un nuevo... un nuevo tipo de estado, lo veis por aquí el estado corporativo, ¿vale?, es una... un... un camino que básicamente lo que va a hacer va a ser potenciar mucho a la... a la pequeña burguesía, que eventualmente ya sabéis que son los... los fascistas en vuestro país, y es un objetivo que puede estar solo en una de vuestras partidas, ¿no?, que perseguéis un poco ese camino de cara a ver, pues, el nuevo contenido también, ¿no? Luego, así como modo de sugerencia, modo de idea para... para vuestras nuevas partidas, fuera de la India. Otra de las grandes novedades del parche es la introducción prácticamente de... a completa de uno de los mods más míticos de la workshop de Steam, del taller de Steam, que es el mod de los tweaks del Victoria 3, y es que es un mod que está desarrollado en parte por el youtuber de OneProt, Bavarian, y básicamente Paradox ha reclutado, ha contratado a uno de los desarrolladores, ha introducido un montón de cosas del mod. Hay cosas que las iréis notando en la interfaz, conforme paséis la partida, ya veis que hay como nuevo... ves aquí como mucho más fácil la probabilidad de aprobación y de rechazo que tiene cada una de las leyes. Luego, por ejemplo, conforme vais viendo las entradas de diario... Pues aquí Inglaterra igual está bastante petado, pero bueno, sí, se lo iré dando a Play. Fijaros que las anotaciones abajo a la derecha molestan muchísimo, muchísimo menos, y está como mucho más organizada la interfaz. Y luego hay un montón de elementos que vais a anotar a nivel de IA, ¿vale? A nivel de IA, en el sentido de mejor toma de decisiones, etc. Hay una nueva acción diplomática, que es la asistencia militar. Podemos tanto solicitarla como pedirla, o sea, solicitarla como ofrecerla. Básicamente habéis dado un montón de bonus planos al tema militar, que me parece bastante excesivo. La verdad, en plan, está bastante, bastante roto, un 10% menos de coste de bienes, más tasa de alistamiento, más difusión tecnológica. Está muy, muy, muy loco y desde luego con países que estén atrás tecnológicamente, en ciertas regiones, pues puedes causar un cambio absolutamente brutal. Lo más interesante, sin ningún tipo de duda, yo creo que es el que generas más generación de potestad, básicamente para meter a la gente en tu bloque, y eso puede ser lo más interesante. Entiendo que esto es parte del DLC, pero bueno, básicamente la compañía de Indias Orientales, este es el único incioso que voy a hacer con ella, puede demandar a los estados principescos revocar la doctrina del lapso, creo que se llama la interacción. Ahora lo vamos a ver. Dejadme un segundo que lo veo. Aquí lo habéis invocado, la doctrina del lapso, que yo creo que esto históricamente es como que decían, si los estados principescos mueren sin heredero, pues básicamente se integran en la compañía de Indias Orientales, básicamente pues esto a cambio de un pelín de infamia, te integras un estado principesco del tirón, ¿vale? Que, bueno, se puede levantar armas contra ti. Si no lo hiciera, bueno, luego tienes como una entrada de diario, que es básicamente la consolidación del dominio colonial, que está en el 80% de la India, entonces tienes que ir haciendo esto, pero bueno, normalmente vas a petar antes de que esto termine. Otro cambio grande en el parche, esto es algo que se ve desarrollando todavía más a lo largo del año que viene, lo han recibido las compañías que existen en tus países, algunas compañías nuevas exclusivas, la India y tal, pero bueno, juguéis donde juguéis, básicamente han cambiado cómo funcionan las compañías. Personalmente yo creo que no son tan potentes, pero bueno, van un poco más, van bastante independientes, entonces yo creo como que la idea un poco con las compañías es que el impacto inmediato en tu país no es tan grande, pero a lo largo acaba siendo algo positivo. Siguen afectando a ciertos edificios en concreto, en este caso que estamos viendo por aquí la Dorfus Mier et Sieg, básicamente lo que hacen es que se quedan con los niveles de esos edificios, de X edificios en tu país, siguen aportando un bonus positivo para tu país, en este caso estamos viendo aquí una asignación, poníamos aquí los potenciales, rendimientos, etcétera, y ahora están físicamente en un sitio, las compañías, no hay ninguna interacción al respecto, no es como que si de repente te asedian la provincia, tu rival puede tomar los edificios de la compañía o algo así, no hay como muchas interacciones con el hecho de que esté físicamente la compañía en una provincia, lo que sí que pasa es que como veis pues tiene los propios niveles de edificios, como ya sucedía un poco desde la actualización de Sphere of Influence, que o son públicos o son privados, ahora también hay un tercer propietario, que son las compañías, y luego aparte las compañías están físicamente en un sitio, por ejemplo esta de aquí, pues vemos que estaría aquí en el SAC y Lorena, y eventualmente lo que pasa es que aquí nos está viendo pues hay como visualmente representación de la compañía en el modo que aparecen carteles y aparecen algunas cosillas, en general parece que se va a seguir jugando un poquito de manera similar con las compañías, o sea los bonus son un poco inferiores, pero a lo largo debería acabar siendo más potentes, algo con lo que tengo que jugar bastante antes de decidir, pero bueno la idea es un poco eso, que han recibido este tipo de cambios. Ahora por ejemplo la opción de formar nación, creo que es un sitio bastante más interesante que está en el diario, y aquí arriba a la derecha lo tenemos, las nuevas formaciones de nación, entonces estaba como muy enlazado a la cultura y a la población, así que bueno, otro cambio para que tengáis en cuenta, y como ya sabéis un elemento que ha recibido un montón de cambios, es la aceptación cultural, esto se ha hecho mucho meme con este parche, lo han llamado el parche del racismo, y la realidad es que bueno, ahora hay distintos niveles de aceptación en tu país y distintos niveles con los cuales las poblaciones se van a ver afectadas, especialmente si son de alguna cultura que son discriminadas, pues hay elementos como por ejemplo no puedan tener directamente derecho al voto, no puedan convertirse o directamente no puedan trabajar en vuestro país, vais a ver aquí de manera bastante visual cuál es la mayoría de los países, o sea, cuál es el estado de la mayoría de la población, fijaros aquí que la barra más verde representa un 75% de la población que está como ciudadanía segunda, y si haces clic aquí pues puedes ver fácilmente qué modificadores están aplicando a un 75% de tu población, y cómo podrías tratar de afectar al respecto, y fijaros pues en los casos más negativos, como veis que el radicalismo aumenta, tiene muy poca fuerza política, no se pueden cualificar para los trabajos, ganan menos dinero, no pueden trabajar en edificios del gobierno, no pueden trabajar en edificios militares, esto hay países en los que va a ser bastante clave, por ejemplo, si no me equivoco, el imperio otomano tiene un montón de discriminación y es un elemento con el cual vamos a tener que lidiar, fijaros aquí chicos, un 40% de la población en el imperio otomano está discriminado, y podéis ver aquí pues un poquito cómo se va, cómo ha afectado todo esto, hay un nuevo sistema de clases sociales, por lo general en el 90%, bueno, el 98%, 95% de los países del mundo son las clases sociales estándar, pero el cómo están emplazadas estas clases sociales puede cambiar en el sistema de castas de la India, que el sistema de castas chicos, es algo que es gratuito, es parte del parche también, y como veis hay nuevas leyes que afectan a esto, si quisiéramos cambiar esto de aquí por ejemplo, si aprobásemos un sistema de castas, pues veríamos que dentro de nuestra sociedad, pues ya veis aquí por ejemplo, que las clases sociales van variando, puede ser que de repente los religiosos sean clase alta, como está pasando aquí, los brahmanes aquí son clase alta, estábamos viendo que en otros países eran clase baja incluso, entonces esto es algo bastante interesante de cara a jugar con ello, y como digo, hay nuevas leyes, por lo general hay bastantes nuevas leyes, pero hay leyes nuevas que afectan esto, principalmente en el sistema de castas, pero también por supuesto las leyes de ciudadanía, vemos como el etnoestado, pues aumenta muchísimo, muchísimo la aceptación cultural para las culturas principales de nuestro país, eso viene ya predeterminado, cuáles son las culturas principales de nuestro país, pero por supuesto el multiculturalismo, pues por supuesto es la caña de España, estaríamos aquí aceptando a todo el mundo con tecnologías, gracias a tecnologías como los derechos humanos. También hay una nueva ley económica, la economía de extracción, es básicamente para tener vasallos con una producción muy muy grande de agricultura, bueno, de todo, materias primas, básicamente, creo que incluso va a ser interesante como grandes potencias tratar de introducir un, o tratar de conseguir un vasallo que básicamente se dedique a esto, vale, y que sea muy muy dependiente y que sea un poco el granero de tu país, como históricamente, pues todos los imperios, muchos imperios han tenido sus propios graneros, como ha sido el caso del imperio romano, el caso del imperio británico, etc. Así que ahí lo tenemos. Por supuesto que no se me olvide de mencionar, también han cambiado mucho las leyes de iglesia y estado, vale, o sea, otro elemento que es discriminatorio puede acabar siendo la religión, si la religión del estado, si tenemos religión del estado, por ejemplo, pues todas las personas que no sean de esta religión van a tener menos aceptación. Vamos a habilitar la conversión en ciertos, en cada una de las categorías de aceptación cultural que hemos estado viendo antes, pues lo estamos viendo también. Va a tener más fuerza el sacerdocio hindú, en este caso, ¿no?, que ya hemos visto que el sacerdocio hindú podría ser clase alta, entonces tenemos como un montonazo de elementos con los que jugar. Y finalmente el último gran cambio que yo creo que hay que mencionar son el tema de los movimientos políticos. Y, chicos, fijaros aquí España con todos los movimientos políticos que comienza, con el movimiento absolutista, pro-esclavitud, tradicionalista, supremacista, español, movimiento campesino, todo movimientos que nos tenemos que tratar de aprovechar de ellos de alguna u otra manera, o simplemente, pues, tratar de lidiar con ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí el movimiento pro-esclavitud empieza muy, muy fuerte en España, ¿vale? En España, que, bueno, ya sabéis que es un país que debería, quizá, empezar con la esclavitud abolida. Ya veremos cuando por fin tocan España introduciendo conceptos como la guerra carlista, etcétera. Pues, ojalá llegue pronto el momento, el año que viene, esperemos. Pero, bueno, tenemos, como digo, estos movimientos políticos que, si hacemos clic en ellos, podemos ver aquí, pues, qué grupos de interés están implicados y qué porcentaje la población lo apoya, un 450%, cómo de activos son, cómo de dispuestos a montar bulla en tu país están, ¿vale? Y, sobre todo, cuál es su opinión sobre las leyes, ¿no? Como vemos que ahí tienen una postura, tienen, básicamente, una visión de país, en las cuales, pues, ya no va a ser como antes, que simplemente van a tener una opinión sobre una ley en concreto, ahora tienen una opinión sobre tu país en concreto, ¿no? Y cosas que les dan igual, cosas que están en contra y cosas de las que están a favor. Habrá que ver un poquito cómo jugar con ellos. Pero, bueno, ya no puedes reprimir y promover o reprimir los grupos de interés, chicos. Esto es bastante importante. Como veis, ya no podemos interactuar prácticamente con ellos en este aspecto, pero sí podemos promover o reprimir los movimientos. En este caso, vemos que el movimiento por esclavitud, pues, por ejemplo, quizá nos sería interesante reprimirlo, pero quizá nos encontramos un movimiento que pueda ser interesante, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que el movimiento campesino estaría a favor del asentamiento agrícola, que puede ser algo que nos interese al principio de la partida. Entonces, bueno, vemos que tiene un modificador inicial porque acaba de creerse, que le va a durar 20 años, entonces podríamos promover a estos. Y cuando estén muy a tope, pues, vemos que podríamos tratar quizá de aprobar aquí el asentamiento agrícola, ¿no? Sería quizá una idea de una manera de jugar con estos movimientos políticos que, como digo, ya nos van a acompañar toda la partida y van a ser un ente vivo y un ente con el que tenemos que ir interactuando y conociendo en cada uno de nuestros países con el paso del tiempo. Así que, como digo, chicos, un montón de novedades de manera holística, de manera global para el juego. Bueno, también tenemos, por cierto, ya se me está olvidando, el nuevo es que hay un montón de cosas. Se ha tocado muchísimo el tema de la comida, ¿vale? Y aquí tenemos ahora unos niveles de seguridad alimentaria. Es como de preocupados estamos en nuestro país por la falta de comida, la producción de comida. Aquí vemos, por supuesto, lo típico, ¿no? Que falta grano. Ahora que a ver si ponemos las leyes de cereales. Pero, bueno, básicamente tenemos ahora como un nivel de seguridad de comida en el cual, pues, el juego nos puede obligar más a provocar, a tener que asegurarnos que nuestra gente básicamente come, ¿no? Mediante lo mismo, producción de comida o importación de la misma. Lo interesante aquí es que hay un montón de nuevos elementos que pueden afectar la seguridad alimentaria de tu país. Y, por ejemplo, mucha población decide si está radicalizado o no en función de si tiene acceso a la comida, si tiene garantizado el que come a final de mes o no. Y hay un montón de nuevos eventos y de contenido en general relacionado con desastres naturales que pueden afectar de alguna manera a la comida dentro de nuestro país. Entonces vamos a tener que lidiar con eso en algunos aspectos de forma inesperada, ¿no? Entonces eso creo que también le va a dar bastante, bastante vidilla al juego. Sobre todo de cara a que sea también como un poquito más natural, ¿vale? Él, como nuestro país, pues, puede estar preocupado por este tema y ya no está tan enlazado con el nivel de vida de nuestra población, ¿vale? Primero tienen que comer, asegurarse que tienen una satisfacción alimentaria y a partir de poder comer, pues, ya preocuparse por quizá comprarse ropa, ¿no? Que sería un poco el tema. Así como veis, un montonazo de novedades, chicos. No hay hambrunas en curso. Bueno, hay un montón de nuevos modificadores para la producción de comida. Fijaros aquí, hay una lluvia moderada. En este caso, rinde un poco más la agricultura, los ranchos, las plantaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos una inundación por Lorena, que está dando un montón de modificadores negativos y tendríamos que intentar lidiar con ella. Quizá no, poniendo los secretos aquí de una amiga, que fijaros, ahora da un 5% de MAPI, súper, súper potente. Menos 50% de recaudación de impuestos, más seguridad alimentaria y más infraestructuras, ¿no? Entonces, súper, súper interesante este decreto ahora, como podéis ver por aquí. Así que nada, animadnos a jugar con el nuevo parche, independientemente si os hacéis con el DLC de la India o no. Y poco más que decir, chicos. Disfrutad mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.